En los dos meses al frente, la prefecta manifiesta existe debilidad en la prefectura. Porque lo que nosotros hemos encontrado aquí es una debilidad en los procesos institucionales, una debilidad en la documentación necesaria que una institución debe tener, diríamos problemas fuertes que tenemos en relación a la construcción o a la elaboración, mejor, de distintos convenios, contratos, compromisos que no han sido hechos de la manera más debida desde el punto de vista legal. ¿Qué ocurre con la vía al chorro y el convenio firmado por el ex prefecto Yacu Pérez con el alcalde de Girón, José Miguel Uxca? Pasa que hay que revisar muy bien el convenio, hay que ver en qué condiciones fue hecha, hay que ver si esto está vinculado a temas legales, si todo fue hecho en regla y en ley. Por lo demás, decirles a los pobladores de Cantón Girón, que mantengan la calma, porque en el caso, como ustedes bien dicen, años que no se han atendido. Hubo, finalmente se dio en la administración, tuvo un año y medio para resolverlo. Nosotros estamos dos meses y en este rato lo que queremos y si es que lo que estamos haciendo es una búsqueda documental, vamos a tratar de ubicar y mirar en qué condiciones está hecho este convenio. Muchos de ellos, como he dicho, pues adolecen de alguna falla administrativa que implica muchas veces recursos financieros y por eso nosotros no podemos dar paso, porque simplemente en lo público no hay cómo hacer lo que nosotros queramos, solo hay cómo hacer lo que la ley nos permite. El ECAFRO entregó recursos y por ello se firmaron convenios. Siendo así, efectivamente hay para las vías. Entonces, nosotros allí se firmó un par de días antes de que el señor ex-prefecto saliera de sus funciones de prefecto. Entonces, lo que se hizo aquí fue firmar actas compromisos. La mayoría de ellas no estaban en ley, solamente estaban nueve actas con las juntas parroquiales debidamente firmadas, las respaldadas en ley, dos firmadas con cantones y con, por supuesto, con alcaldes. Uno de esos es Girón, por supuesto, y el otro San Fernando. La prefectura planteó la terminación del convenio por mutuo acuerdo para, con todos los recursos de convenios firmados con otros cantones y parroquias, adquirir equipos camineros y así poder cubrir las necesidades viales de la provincia. Entonces, esos convenios fueron, diríamos, terminados por mutuo acuerdo y ese mutuo acuerdo estuvo mediado por la necesidad de que el gobierno provincial de la SUAE asuma los compromisos establecidos en el acuerdo. Es decir, el gobierno provincial de la SUAE solicita que se facilite estos 90 mil dólares que tenía cada junta a cambio de la ejecución directa de las obras por parte del gobierno provincial de la SUAE. Y en este sentido, las juntas, todas las juntas parroquiales que tenían contratos en ley y en regla, pues asumieron como una salida, como una ventaja incluso, y pues no se dieron una parte que correspondía a ellos. No así el Cantón Girón, que ha manifestado que quiere que se le entregue estos 200 mil dólares que ascendían con otro tipo de rubros ahí. Y pues así va a ser. El gobierno provincial de la SUAE entregará los 200 mil dólares al Cantón Girón para que el uso de sus atribuciones y sus, digamos, y las disposiciones legales de su convenio se cumplan. Nosotros le hemos dicho muy claramente eso al señor alcalde, a los señores que estuvieron presentes desde la primera vez que les hicimos esta propuesta. Y entonces está ahí. Así será. Así lo han determinado y se cumplió. La terminación por mutuo acuerdo representaba la obligación de la prefectura para el arreglo de las carreteras. Exactamente. Y lo que el convenio dice es que hay 200 mil dólares involucrados en eso para la mirada del chorro, digamos, de la vía que usted está diciendo, etc. Pues así será. Esto es lo que la gente ha determinado. Somos respetuosos de sus decisiones y se cumplirá. Con ello se entregarán los recursos firmados en el convenio para arreglar tan solo 1.3 kilómetros de vía al chorro y un kilómetro en la comunidad de Santa Marianita. Por lo demás, en los términos de los compromisos con vías, será como el pueblo de Girón o su consejo cantenal, de manera más específica decir eso. Ahora, con la concurrencia entregada al municipio de Girón y la negativa de este para la terminación del acuerdo, el arreglo del asfalto de la vía al chorro será de responsabilidad del municipio jironense. Yo entiendo que así será. Apelo a la capacidad de gestión del señor alcalde y eso es un asunto interno del ilustre consejo cantenal, del señor alcalde, de la ciudadanía de Girón. Ya pues les toca mirar y observar y ver cómo hacerlo. Yo estoy segura de que se encontrarán las fuentes financieras suficientes para ello en la gestión que todos y cada uno estamos obligados a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!